Saludos compañeros en el estudio y a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora al mediodía, nosotros compartiéndole imágenes de este buque que ha arribado a Puerto Cortés. El buque patrullero José Trinidad Cabañas ha arribado esta mañana al municipio portuario procedente de la República de Israel. Este buque ha hecho un recorrido de 16.000 kilómetros para poder arribar esta mañana a este municipio. Se ha tardado entre 20 y 30 días en llegar hasta la República Hondureña, donde nosotros pues hemos estado tratando de darle la cobertura apropiada desde tempranas horas. Ha sido imposible, todos los accesos han estado bien restringidos, no hay acceso a la base naval, tampoco a las zonas desde donde uno puede o poder tener imágenes apropiadas. Sin embargo, HCH tratando de hacer el trabajo correspondiente para informar a la población de este importante arribo, este buque que lo que busca es poder fortalecer la lucha contra el narcotráfico, también lo que es la pesca ilegal y otros ilícitos que se cometen en aguas hondureñas, en alta mar. Bueno, lo que se busca con este buque es poder fortalecer las fuerzas navales de nuestro país. Se espera que para el próximo 14 de enero las autoridades correspondientes, encabezadas por el presidente de la República, puedan hacer en actividad solemne lo que es la bienvenida, el arribo, y una actividad, podríamos decir, como bienvenida de lo que es este buque, para poder entrar en operaciones en lo que establece el sistema de seguridad, en el que, pues, con el objetivo que se ha comprado este buque. Así que nosotros nos mantenemos al pendiente de lo que pueda pasar en las próximas horas con lo que es el arribo de este buque. Por lo pronto, las autoridades no han dado, pues, conferencia de prensa, no han emitido ningún comunicado. Sin embargo, nosotros en el lugar para poder informarles de lo que pueda pasar con respecto al arribo de este buque. Con estas imágenes que nos comparte Noris Carranza, nosotros volvemos a los estudios en Teducigalpa.